Les vamos a tocar una canción que muy pronto la sacaremos con todo el grupo Y ya, más adelante la subiremos cuando la grabemos Ahorita le vamos a mostrar un pedacito a ver, a ver que les parece Que no olvide de los pequeños detalles que te hacían mirar Que me rodeo la mano a veces lo difícil de penetrar Sé que has perdido un poquito de tiempo, no lo puedo negar Y ver hasta el menos pudo de mi alma, que quieras terminar Mi gente loca, el sentirse insegura, no supo valorar Todo el amor que tuve, el emocionamiento, lo que volvía, llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte, todo lo pensaba Mi voz se quiebra, estoy cuidando de mi alma, pues sin ti no soy nada Si tú te vas a dejar, el cuerpo tan viva, el amor se acaba Seré imposible más, sin ti, sin tu amor, sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores, te suplico Por favor, que no me ojes siquiera me abandones Porque fuerte no soy Pues sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti Ya, páralo